Hoy es día 10 de abril del año 2020 y quiero manifestarles que en este día 26 del estado de emergencia tenemos el reporte que todos los días nos hace llegar a primera hora el Ministerio de Salud y nos reporta que hemos muestreado 56.681 personas de las cuales han dado negativo 50.784 y han dado positivo 5.897 Aquí es necesario dar una pequeña explicación He dicho que hoy estamos en el día 26 del estado de emergencia Cuando empezamos esta semana habíamos ya cumplido 3 semanas del estado de emergencia 21 días Y cuando di yo el reporte el día lunes 20 iniciando esta semana informé que habíamos muestreado 20.414 personas Quiere decir que en 3 semanas en 21 días habíamos hecho 20.400 pruebas ¿Qué significa ello? Que realizábamos un promedio de mil pruebas por día Y el realizar mil pruebas por día es estar dentro de los parámetros de pruebas que están haciendo los países de la región Comparémonos con los países de aquí Los países vecinos, amigos, de América del Sur están por el orden de mil pruebas diarias Unas un poquito más Otros países un poquito menos Pero como fue un compromiso que asumimos como país a pedido de los expertos que asesoran al Ministerio de Salud para hacer una evaluación de la evolución de la enfermedad era que era necesario incrementar el número de pruebas Hemos hecho un esfuerzo Se han adquirido las mismas Y a partir de este lunes hemos comenzado a realizar en promedio 9.000 pruebas diarias Es decir Las tres primeras semanas teníamos mil pruebas por día y ahora tenemos un promedio de 9.000 pruebas diarias hasta llegar al óptimo que seguramente lo vamos a alcanzar la próxima semana de tener 12.000 pruebas por día Por eso es que en cuatro días hemos realizado 36.000 pruebas Mucho más de lo que habíamos realizado en los primeros 21 días de este estado de emergencia Entonces no tiene por qué extrañar que el número de casos positivos al haber pasado de lunes a viernes de 20.000 pruebas a 56.681 pase a un número de 5.897 El informe es que de estos 5.897 687 pacientes están hospitalizados y 130 requieren ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos Esta es información relevante que hay que tomar en cuenta porque eso nos permite tener un mejor control de la evolución de la enfermedad entre más pruebas tengamos Con este nivel de pruebas de 9.000 y que va a llegar a 12.000 pruebas superamos largamente por varias veces el promedio de pruebas que hacen los países de la región de la región de la región de la región de la región